Hola, hola, ¿alguien anda por ahí? Pues les platico, ya voy en camino a la Arena Ciudad de México nuevamente y como nos decía Ari ayer, nada lo damos por hecho porque somos muy afortunados y tenemos la bendición de pisar nuevamente ese gran escenario donde han estado artistas internacionales, nacionales, importantísimos e inclusive ahí está nuestra foto en backstage de Caló y la verdad es que cada vez que voy en camino siento una súper emoción. ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo están? Hola, hola Aileen, ¿cómo están? Hace mucho que no hacía una transmisión en vivo pero la verdad es que estoy muy emocionada y quería compartir un poquito con ustedes la emoción que siento de ir a la Arena. A ver, hola hermosa, buenas tardes, que tengas un lindo día igualmente, te mando un beso por ahí. Saludos, saludos, saludos Ulises. Calomemes, hola Calomemes, me encantan tus memes, están divinos. Gracias, ¿qué más? ¿Qué más por aquí? Víctor, Dani, Dani Velázquez, muchas gracias. Les mando muchos besos. Grupo AJNS, por aquí, saludos, saludos. ¡Wow! Muchos conectados, me encanta, me encanta la actitud. Oigan, ¿y alguien de ustedes va a ir hoy a la arena? ¿Quién va a ir hoy? Ok, Pau, Carlos. Hay muchísimos, van pasando muy rápido, muchos besos, les mando muchos besos. Oigan, ¿y vieron que ayer me corté el pelo o no vieron que me corté el pelo? ¿Les gustó? ¿Les gustó mi cambio? ¿Tú? ¿En Monterrey? Ah, ok. Pero en Monterrey estuvimos. Por ahí, muchos corazoncitos, hola, hola. Pau. No, no money. Bueno, pues hay que ahorrar porque todavía falta una arena más, que es donde nos despedimos la gira, aquí en la Ciudad de México, porque tenemos shows todo el año. Todo el año está cerrado con noventas pop tour, pero como son sentimientos encontrados, es una sensación rara de... Por un lado, qué padre, porque duró prácticamente tres años, va a durar tres años la gira, y ahorita son sentimientos encontrados, pero disfrutando cada show, cada momento, cada escenario, cada plaza, cada ciudad. Así es que toda la gente que no ha tenido oportunidad de verlo, vaya antes de que se queden sin ver este gran concierto y esta tercera etapa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Andrea, estoy súper emocionada. Yo también les mando muchos besos. Y un DVD más, pues es que este fue de la tercera etapa, yo creo que ya otro DVD no. Si regresa la gira más adelante, me imagino que sí. Van a haber muchas sorpresas también para Caló, no acaba Caló. De hecho, vienen nuestros 30 años, cumplimos el próximo año 30 años, así es que ahí les tenemos muchas sorpresas. Súper feliz de volver a Mérida. Sí, en Mérida vamos a estar otra vez nuevamente. Ahí nos vemos, por supuesto. Fecha de Caló de Yabú. Sí, en eso estamos. Próxima semana tenemos Junta y estamos aterrizando, hay varias fechas. Por cierto, vamos a estar con Matute el 23 de junio para la gente que pueda ir a Los Ángeles. Vamos a estar el 23 de junio en Los Ángeles. Va a estar increíble esa fusión. Vamos como invitados especiales, por supuesto, vamos a cantar algunas canciones con ellos. Y va a estar divertidísimo. Beautiful. Muchos besos, gracias. Por ahí, por ahí. Andrea. ¿Quién más está por ahí? Saludos, saludos, muchos saludos. La última gira, pero sold out. Nueva York. Ay, sí, me encantaría ir a Nueva York. De verdad, no saben cómo me gustaría ir a Nueva York. Pronto, pronto, esperemos que muy pronto. Oigan, te veo en Los Ángeles. Perfecto, nos vemos por allá. Vayan, 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 vayan. No se lo pueden perder. Nadie se lo puede perder. Y siempre has estado hermosa. Muchísimas gracias. Iré con mi bebé, bueno, mi hija de nueve años. Estoy muy emocionada. Un saludo a tu bebé de nueve años. Un saludo a tu hija. Y por aquí tenemos Puebla. Vamos a regresar a Puebla. Sí, seguramente. Si necesitas bajista, estoy a tu barrio. Ah, mira, muy bueno saberlo. Escríbeme luego en privado, ¿verdad? Para tener tus datos. Y bueno, les platico un poquito más. También estoy haciendo nuevos proyectos que me tienen muy emocionada. Como saben, soy un poco activa. Me gusta crear y estar en actividad constantemente y produciendo. Esa es una faceta mía que siempre la he tenido desde niña. Así es que van a esperar varios proyectos que tengo en puerta. Independiente de Caló, que Caló sigue también. Caló como grupo en estos 30 años. Yo estoy ya preparando muchos proyectos padrísimos que creo que les van a encantar. Por ahí. Saludos, hermosa. Muchas gracias por la hermosa. Oigan, yo estaba yo nerviosa por mi corte de ayer. Pero bueno, me atreví a estar en tendencia. Creo que siempre los cambios son buenos. Si vieron mis fotos ayer, a ver, también me gustaría su opinión. Y pues hoy voy a estrenar. Hoy voy a estrenar este corte en la Arena Ciudad de México. Aunque también me encantan mis peinadazos. Ya saben, con mis colas y mis trenzas y todo esto. Pero bueno, pues vamos a darle un giro y a cambiar un poquito. Por ahí, por ahí. Hola, bonita. Hola, hola, hola. Hola. Saludos, Maya. Muchos saludos. Te mando muchos besos. De Bolivia. Saludos a Bolivia. Muchos besos. Nat. Guapísima. Muchísimas gracias por la guapísima. Luis. Luis Torres. Te mando muchos besos. Oigan, pues ya casi llegamos, ¿eh? Ya casi llegamos a la arena. Siempre es una sensación, de verdad, de mariposas en el estómago. Nunca se me va a quitar esta sensación. Nunca doy por hecho nada. Nada se me hace ya normal. Al contrario, cada vez que piso un escenario, sí es una bendición. Tengo mucha gratitud por la oportunidad que se me da al estar en un gran gran escenario. Yo siempre lo soñé desde niña y poderlo hacer realidad es, de verdad, es una bendición. Y por eso cada vez que piso un escenario, doy el 150%, no me quedo ni mínimo energía, sino que doy todo, 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 porque qué es lo que se merece el público. Y porque de verdad es una vocación y es la pasión más grande que hay en mi vida es, pues, pisar un escenario y un escenario como la arena, imagínense. Seguimos saludando. Guapo, será genial. Muchas gracias. Besos, 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 muchos besos. Voy a pedir que quiten un poquito el airecito. Un poquito porque sí me está pegando por la hablada. Gracias, muchas gracias. Y bueno, les platico cómo me preparo antes. Tomamos un poquito de té de jengibre, cafecito siempre ayuda también. Vocalizamos, estiramos y siempre hacemos un círculo de energía, el grupo Caló y también un 90's Pop Tour con todos mis compañeros. Y la verdad es que eso hace la diferencia, hacer un círculo de la energía hace mucha diferencia. Y más tardecito, ya no me los voy a abandonar tanto con las transmisiones en vivo. Más tarde les voy a grabar y les voy a mandar unas stories, pero también voy a transmitir en vivo de todo lo que pasa en backstage. Hola, ya casi me voy, porque ya casi estamos a punto de llegar, pero quiero que vean la entrada de la Arena Ciudad de México. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos marca? Estamos a tres minutos. Tres minutos. Tres minutos más con ustedes, venga. ¿Algo que me quieran preguntar? Sígueme, please. Te llamas Arturo. Ok. Perfecto. Pau. Hola, mi Pau. Siempre tan linda y tan leal y tan ahí con nosotros. Muchas gracias, Pau. Por aquí. Hola, hola. ¡Ah! Ya casi llegamos. ¡Qué emoción! 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 Javier, hola. Te mando muchos besos. Mi fotógrafo favorito. Besos, besos, besos. Por aquí. Es que viene la camioneta un poquito, se mueve y entonces es un poco complicado leer. A veces tan rápido y van los comentarios de volada. Pero bueno, aquí los leo y después los voy a revisar, por supuesto. Siempre guardo mis transmisiones y los voy a leer detenidamente a cada uno de ustedes. Porque ustedes también se dan el tiempo de leernos, de ver nuestras fotos, de nuestras Instastories. Y algo que valoro muchísimo es de todos los fans que han hecho páginas siguiéndome a mí en homenaje a mi carrera. Y la verdad es que admiro cómo dedican el tiempo para hacer los videos, para darnos ese cariño, ese amor. De verdad, lo valoro muchísimo. Me encantan sus videos. Los editan increíbles, súper profesionales. Les ponen música. Escogen fotos padrísimas, videos. Así es que síganlo haciendo porque me encantan. ¿Va? Oigan. A ver, a ver, a ver. Les mando muchos besos. Oigan, ya estamos aquí. Chéquense el dato, ¿eh? Ahí les va. Ahorita les enseño la entrada de artistas para que se den una idea por donde entramos. Aguántame, aguántame. Ya vamos a llegar. Hola. Ya casi. A todos les mando muchos besos, muchos besos, muchos besos. Perdón, que ya no los puedo leer porque le tengo que dar aquí una indicación. Se va pegando a su izquierda. Y más adelante ya está la entrada de artistas. Más adelantito. Y ya vamos a llegar. Qué emoción. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y aquí a la izquierda, donde está el coche plateado. Ahí vamos a entrar. Aquí es la entrada de artistas. Venga. Le abré la... Hola. Hola, buenas. Buen día. Maya. Ah, Maya. Hola, hola. Es tuve, ¿verdad? Sí. Bueno. Les mando muchos, 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 muchos besos. ¿Hacia abajo? Ajá. ¿Me dejaría? Todo el mundo. ¿Por favor? Sí. ¿Te haré el hecho? Ya voy a tener que irme, pero los quiero muchísimo. Gracias por todo. ¿No? ¿Por qué? ¿ everybody? ¿Bien? Sí. Á, ¿por qué? ¿Por qué?